Hay que abrirse un poco Hay que abrirse Para hacer poco la punta para allá Aquí hay despacito ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sí, aquí va Despacito, muy bueno Cuidado con la camiseta de la panza Apuntala bien, mano La primera Oiga, ¿quién es el doctor aquí? No, que... Bien está abierto El freno, claro, le corta la panza Pero está muy largo Ahí despacito hay un postre truco Espectaculenta ahí aparte No sé si tiene pulmona al pan Me la lea mucho Me la lea mucho Oye, Samito ¡Aquí es un negocio! Ya, el albero te lo han tirado ahí Bueno, no lo pongo al palo y al arco Vamos, perdón La bautica, a ver si se mueve he hecho un par de voles ahora se mueve ¡Abre delante! ¡Vamos por el tigrínia! Ahí toca la batuera de la oscuridad delante ¡Que te voy a enseñar! ¡Que rica! ¡Que rica! ¿Va? ¿Ya no vas? ¡Veis despacito! ¡Veis despacito! ¡Veis! ¡Veis la vuelta! ¡Veis! ¡Va allá! ¡Más adelante! ¡Por ahí! Un poquito más adelante! Un poquito más adelante ¡Oye! ¡Sácalos las vueltas para allá! ¡Veis! ¡Y ahora te voy a ir para acá! ¡Ahí! ¿Qué he visto? ¡Veis! 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 ¡Pare con todo! ¡Veis! ¡Este está bueno aquí! ¡Ebrezate! ¡Ebrezate! ¡¿Esto me andaba penando? ¿Cómo estamos aquí? Bien. Bueno. Bien, que tiene una paladita que hay aquí. Siempre hay que abrirse, pero no hay que ver. ¿Aquí? 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 Sí. Bueno, no pala. ¿Es paseo, no? Sí. Perdón. Dando. ¿Qué está? ¿Cupo? Verde hacia adelante, ¿quién está mankindito? ¿Cuándo? Sí, va dec communauto. Me grado, güey.